Bueno señores, voy a recordar que este jueves a las 6 de la tarde hay una encuesta, la encuesta sobre los candidatos, alcaldes y regidores de Villa Altagracia es este jueves a las 6 de la tarde, pero aquí también esta noche a las 9, a las 9 de la noche estaremos entrevistando en vivo a Julián Mateo, candidato alcalde del PRM y aliados, pero hay noticia en este momento que tenemos que compartir con ustedes señores, ay ay ay, señores, señores, quitaron la vida a tiros, a un coronel retirado, pero no solo era un coronel retirado de la policía, era el tío, el tío de un ex, de un ex director de la policía nacional, ay ay, es un hecho con toda la característica de sicariato, sí, al parecer fue un acto de sicariato, otra muerte por encargo que se da allá en Santiago de los Caballeros. Se trata, señores, de la muerte de un tío, de un tío DNI, Aldrin Bautista, ex director de la policía nacional. Tenía unos 70 años de edad y le pegaron cuatro disparos en distintas partes del cuerpo, según establece el informe del médico legista que actuó para levantar el cadáver. Yo le digo a usted que este país, que este país anda muy, pero muy mal. Esto anda terrible, terrible lo que está pasando en este país, señores. Una cosa que uno es de brinco y espanto. Tony Bautista, tío del ex director general de la policía nacional, Neyadrin Bautista Almonte, fue asesinado a tiros este miércoles en el residencial El Ejecutivo, al norte de la provincia de Santiago. El fallecido, de unos 70 años de edad, presentaba cuatro impactos de edad, presentaba cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo, según establece el informe del médico legista. El hecho ocurrió la mañana de este miércoles en la intersección que forman las calles 7 y 14 del residencial El Ejecutivo. Usted escuchó, en un residencial, el Ejecutivo, allá, mientras, esto ocurrió mientras la víctima, la víctima, pues, presentaba, o estaba ahí, preparando una pintura para señalizar la calle próximo a un centro educativo de su propiedad. Testigos contaron que los atacantes se desplazaban en una motocicleta. Hasta el momento se desconoce el motivo del crimen. En el lugar se presentaron agentes de la Dirección Central de Investigaciones de CRIM y miembros del Ministerio Público. Los investigadores están haciendo un levantamiento de las cámaras de seguridad de la zona para verificar la identidad de los individuos que le dispararon a este coronel retirado, tío de Ney Aldrin Bautista, exdirector de la Policía Nacional. Señores, así anda la delincuencia. Acabando en este país. No respeta rango, no respeta nadie. Con todo, que están acabando. Seguimos con más. ¡Gracias!